Sí, no, realmente está viniendo mucha gente de los locales, estamos vendiendo, por suerte te diría mucho, o sea, la parte comercial para nosotros. Lo que sea, es una paranoia que no sé realmente de dónde sale, si está digitada a breve, o es algo de una misma paranoia colectiva que la gente cree que va a haber desabastecimiento. O sea, nosotros no tenemos ninguna información de ningún faltante de ninguna mercadería, puntual, exceptuando, bueno, el alcohol en gel, que es un tema aparte. Lo que es abastecimiento de productos básicos como azúcar, harina, fideos, arroz y todo eso, yo estoy hablando con los proveedores y está todo normal, no hay aumento de precios, no hay desabastecimiento. No tendría por qué haber desabastecimiento, porque no hay algún motivo concreto para que lo haya, ¿entendés? Claramente, nadie dijo que van a cerrar supermercados, es más, dijo ayer el presidente, pueden cerrar los shopping, pero los supermercados de barrio no van a cerrar, porque la gente tiene que alimentarse, dijo, ¿no? Es que, claro, que sería una locura que tengamos que cerrar todo, no solamente por una cuestión comercial, sino por una cuestión comercial, o sea, que la población se tiene que alimentar de alguna manera, o sea, no existe la forma de que esté cerrada absolutamente todo y la gente no se abastezca. Por ahí en las grandes superficies, yo creo que tampoco se va a cerrar la grande superficie de supermercados, por ahí en el shopping donde se junta gente y para decir, o sea, no quiero ser efectivo, de una forma innecesaria, a lo mejor por una cuestión de diversión o una cuestión de paseo. Eso se puede llegar a restringir, pero en lo que es la parte de alimento principalmente, no se puede hacer una restricción general, porque día a día la gente se tiene que alimentar y uno tiene que comer todos los días, o sea, ahí no hay feriado, no hay nada que lo impida, o sea, uno se tiene que alimentar. Y después lo que es el abastecimiento normal no tendría por qué faltar, o sea, más donde venimos en un lugar donde estamos casi dos años en una recesión, si hay algo que está sobrando en mercadería en la industria, o sea, o sea, yo no, no, yo hablo con las empresas y están todos más que desesperados por vender, o sea, no tendría por qué faltar, no están cerrando las empresas, no están cerrando las fábricas, o sea, producir se está produciendo todo normalmente. Después de ahí, a que de las empresas, si esto sigue de esta manera, empiecen a especular con algún precio, por ahora no está pasando. Yo lo que le pido a la gente es que por ahí cuando pasen ese tipo de cosas no se la agarren con nosotros, que no somos formadores de precios, nosotros trasladamos nada más los costos que nos pasan a otros trabajadores. Totalmente. ¿Papel higiénico? ¿Cómo está el tema? Mirá, hasta ahora una sola empresa, que es San Andrés de Gile, que es la papelera para que te ubique la marca Felpita, me dijo que está atrasado con el abastecimiento por la gran demanda que están teniendo a nivel país. Pero es solamente un atraso de entrega, no que va a faltar la mercadería. O sea, yo igual, o sea, nosotros por ahí al manejarnos con depósitos estamos un poco más abastecidos, algunos por ahí que se manejan la mercadería con el día a día, están más comprometidos con eso. Pero hasta ahora es la única empresa que nos dijo que va a estar atrasada la entrega, pero no que va a estar, o sea, el pedido que nosotros tenemos pendiente va a llegar en vez de llegar, que tenía que haber llegado hoy y mañana, llegará entre viernes y lunes de la semana que viene. Pero es lo único que hemos tenido. Después lo que es la parte de alimento, no. No tenemos ningún tipo de restricción en la compra y ninguna demora en la entrega. ¿Y tuviste que poner algún alimento o algún producto, uno por persona, uno por familia? No. No. Lo único que tuve, mientras tuve la semana pasada y me había quedado algo de alcohol en gel, sí, lo hicimos de uno por familia como para que sea un poco más pareja el reparto porque se llevaban de a cinco, de a diez y no tengo forma de comprar. Conseguí algo la semana pasada a un precio caro, pero por lo menos algo habíamos conseguido y lo tuvimos que restringir de a uno por persona porque si no en dos horas nos quedamos sin mercadería y bueno, yo tengo clientes que de mucho tiempo, de todos los días, donde estoy tratando de por lo menos en este producto repartirlo un poquito más. Pero después lo demás no, porque no tengo, como te repito, ningún aviso de que no me van a entregar. Es más, hace un ratito se fue mi proveedor más grande que tengo en lo que es la parte de fileo y el pedido llegó con normalidad el jueves y la semana que viene recibo de vuelta y abastecimiento hay. Por eso te digo, no sé de dónde sale el rumor del desabastecimiento. No hay algún motivo concreto para que lo haya. No hay justificativo, viene una malaria de dos años y tienen que vender, claramente. Por lo menos, a ver, por lo menos hasta hoy. Hasta hoy, claro. Si mañana dicen que las empresas que tengan más de 50 empleados tienen que cerrar porque entonces no van a seguir produciendo, es otro tema. Hasta el día de hoy, o sea, no hay ningún motivo real para que haya algún desabastecimiento, más allá que te digo que me dijeron, desde esta papelera, que es una sola de las tres que nosotros por lo menos trabajamos en forma directa, que nos dijeron que van a tener una demora en esta semana porque están muy comprometidos con las entregas, pero no que nos iban a entregar menos ni que no nos iban a entregar, sino que se demoraba un par de días la entrega, nada más. Está bien. Ahora, y la... Te digo, puntualmente en el papel, en el resto de la mercadería, en nada. En nada. Ahora, y la gente que viene con mucho, en algún momento tiene que desacelerar, porque si no la gente, digamos, si está abierto el súper... O sea, eso, por eso estoy tratando, por eso cuando me dijeron que salí me interesó, porque, a ver, sí, está buenísimo lo que vendimos hoy, lo que vendimos ayer, lo que vendimos el sábado. Tampoco me sirve la semana que viene tener el negocio vacío, porque los costos fijos son siempre los mismos. Totalmente. Y aparte, esta cuestión del amontonamiento, nosotros a partir de hoy estamos poniendo carteles donde le pedimos a la gente que venga una persona por familia, posiblemente, si esto sigue así, estemos, sí, lo que estoy controlando, que no haya mucha gente dentro del negocio, que esperen afuera, como para que no haya tanto hacinamiento de personas en un solo lugar. Pero también es difícil manejar eso, porque tampoco puedo poner a un empleado que se esté peleando permanente con la gente, porque, o sea, esto también es algo que hay que tomar conciencia entre todos. Acá no es, tal vez sé, quien pueda, y, como te digo, el alcohol en gel, mientras estuvimos a la venta, se querían llevar de a 20, como si eso te... O sea, es una medida de seguridad llevarte las manos. Que vos tengas 20 en el ropero no te va a curar mejor, ni te va a proteger mejor. O sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Está claro. Y acá es lo mismo, o sea, cuando vos pedís que no haya mucha gente amontonada, parece como que hace un efecto contrario, salen todos juntos a comprar, ¿viste? Pero, o sea, nosotros estamos tratando de tomar medidas. O sea, también dejamos una cantidad, tenemos alcohol en gel en distintos lugares de negocio, la gente que se limpie, que mantenga una distancia con los empleados, que no haya mucho hacinamiento de gente dentro del local. Pusimos, tenemos personal para que se despache más rápido la gente y que entre y circule más rápido para que no se amontone en las cajas o en algún lugar para que los atienda. Pero más que eso no podemos hacer. Obviamente, obviamente. Mauricio, gracias por atendernos y ojalá que se normalice todo.